Ley 9 de 1979, Enero 24, por la cual se dictan medidas sanitarias. El Congreso de Colombia decreta. Ley 9 de 1979 Título 6 Drogas, Medicamentos, Cosméticos y Similares Título 6. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2742 de 1991. Drogas, Medicamentos, Cosméticos y Similares. Objeto. Ver la resolución del Ministerio de la Protección Social 1478 de 2006. Artículo cuadringentesimo vigésimo octavo, en este título la ley establece las disposiciones sanitarias sobre. Elaboración, envaseo en paque, almacenamiento, transporte y expendio de drogas y medicamentos, estupefacientes, psicofármacos sujetos a restricción y otros productos que puedan producir farmacodependencia o que por sus efectos requieran restricciones especiales. Cosméticos y similares, materiales de curación y todos los productos que se empleen para el diagnóstico, el tratamiento o la prevención de las enfermedades del hombre y de los animales, y los alimentos que por haber sido sometidos a procesos que modifican la concentración relativa de los diversos nutrientes de su constitución o la calidad de los mismos, o por incorporación de sustancias ajenas a su composición, adquieran propiedades terapéuticas. Disposiciones generales. Artículo cuadringentesimo vigésimo noveno, el Ministerio de Salud reglamentará las normas sobre drogas, medicamentos, cosméticos y similares. De los establecimientos farmacéuticos. Artículo cuadringentesimo trigésimo, los edificios en que funcionen laboratorios farmacéuticos deberán cumplir con las especificaciones que para el efecto determina el Gobierno Nacional. Artículo cuadringentesimo trigésimo primero, el funcionamiento de los laboratorios farmacéuticos no deberá constituir peligro para los vecinos ni afectarlos en su salud y bienestar. Artículo cuadringentesimo trigésimo segundo, desde el punto de vista sanitario todo laboratorio farmacéutico deberá funcionar separado de cualquier otro establecimiento destinado a otro género de actividades. Artículo cuadringentesimo trigésimo tercero, el Ministerio de Salud o la entidad que éste delegue controlará la elaboración, importación, conservación, empaque, distribución y aplicación de los productos biológicos incluyendo sangre y sus derivados. Artículo cuadringentesimo trigésimo cuarto, los laboratorios farmacéuticos deberán tener equipos y elementos necesarios para la elaboración de sus productos, de acuerdo a la reglamentación que establezca el Ministerio de Salud. Artículo cuadringentesimo trigésimo quinto, las normas establecidas para los laboratorios farmacéuticos se aplicarán a todos los establecimientos que utilicen medicamentos, drogas y materias primas necesarias para la fabricación de productos farmacéuticos. Sección de control. Artículo cuadringentesimo trigésimo sexto, los laboratorios farmacéuticos efectuarán un control permanente de la calidad de sus materias primas y productos terminados, cumpliendo la reglamentación del Ministerio de Salud expedida al efecto. Parágrafo, los laboratorios farmacéuticos podrán contratar el control de sus productos con laboratorios legalmente establecidos y aprobados por el Ministerio de Salud. Artículo cuadringentesimo trigésimo séptimo, todos los productos farmacéuticos de consumo serán analizados por el laboratorio fabricante de acuerdo con las normas legales. Artículo cuadringentesimo trigésimo octavo, el Ministerio de Salud reglamentará lo relacionado con la importación y exportación de los productos farmacéuticos. De los productos farmacéuticos, medicamentos y cosméticos. Artículo cuadringentesimo trigésimo noveno, el Ministerio de Salud reglamentará el funcionamiento de depósitos de drogas, farmacias droguerías y similares. Artículo cuadringentesimo cuadragésimo, los depósitos de drogas no podrán elaborar, transformar o reenvasar ningún medicamento. Artículo cuadringentesimo cuadragésimo primero, toda farmacia droguería deberá tener como mínimo las existencias de productos y elementos que señale el Ministerio de Salud. Artículo cuadringentesimo cuadragésimo segundo, las farmacias droguerías funcionarán en edificaciones apropiadas que reúnan los requisitos mínimos fijados por el Ministerio de Salud. Artículo cuadringentesimo cuadragésimo tercero, toda farmacia droguería que almacene o expenda productos que por su naturaleza requieran de refrigeración deberán tener los equipos necesarios. Artículo cuadringentesimo cuadragésimo cuarto, el Ministerio de Salud reglamentará la venta de drogas y medicamentos en farmacia droguerías. Artículo cuadringentesimo cuadragésimo quinto, el Ministerio de Salud determinará los establecimientos, distintos a farmacias droguerías donde puedan venderse medicamentos al público. Artículo cuadringentesimo cuadragésimo sexto, los medicamentos en áreas especiales carentes de facilidades de acceso a los recursos ordinarios de salud serán reglamentados por el Ministerio de Salud. De los rótulos, etiquetas, envases y empaques. Artículo cuadringentesimo cuadragésimo séptimo, el Ministerio de Salud reglamentará la utilización de rótulos, etiquetas, envases y empaques para productos farmacéuticos. Artículo cuadringentesimo cuadragésimo octavo, el envase para productos farmacéuticos deberá estar fabricado con materiales que no produzcan reacción física ni química con el producto y que no alteren su potencia, calidad o pureza. Artículo cuadringentesimo cuadragésimo noveno, cuando por su naturaleza los productos farmacéuticos lo requieran, el envase se protegerá de la acción de la luz, la humedad y de todos los agentes atmosféricos o físicos. Artículo cuadringentesimo quincuagésimo, los embalajes destinados al transporte de varias unidades de productos farmacéuticos, deberán estar fabricados con materiales apropiados para la conservación de éstos. Artículo cuadringentesimo quincuagésimo primero, todo producto farmacéutico deberá estar provisto de un rótulo adherido al envase en el cual se anotarán las leyendas que determina el Ministerio de Salud. Artículo cuadringentesimo quincuagésimo segundo, las indicaciones acerca de la posología y las posibles acciones secundarias y contraindicaciones de los productos farmacéuticos deberán incluirse en un anexo que acompañe al producto. Artículo cuadringentesimo quincuagésimo tercero, los nombres de los medicamentos deberán ajustarse a términos de moderación científica y no serán admitidos en ningún caso las denominaciones estrambóticas y otras que determine la respectiva reglamentación. Artículo cuadringentesimo quincuagésimo cuarto, el Ministerio de Desarrollo no podrá registrar una marca de un producto farmacéutico sin informe previo permisible del Ministerio de Salud sobre su aceptación. Artículo cuadringentesimo quincuagésimo quinto, es responsabilidad de los fabricantes establecer, por medio de ensayos adecuados, las condiciones de estabilidad de los productos farmacéuticos producidos. El Ministerio de Salud reglamentará el cumplimiento de esta disposición. Artículo cuadringentesimo quincuagésimo sexto, se prohíbe la venta y suministro de medicamentos con fecha de caducidad vencida. Artículo cuadringentesimo quincuagésimo séptimo, todos los medicamentos, drogas, cosméticos, materiales de curación, plaguicidas de uso doméstico, detergentes y todos aquellos productos farmacéuticos que incidan en la salud individual o colectiva necesitan registro en el Ministerio de Salud para su importación, exportación, fabricación y venta de la publicidad. Artículo cuadringentesimo quincuagésimo octavo, el Ministerio de Salud reglamentará lo referente a la publicidad y prevención de productos farmacéuticos y demás que requieran registro sanitario. Del almacenamiento y transporte. Artículo cuadringentesimo quincuagésimo noveno, en el transporte y almacenamiento de productos farmacéuticos deberán tomarse las precauciones necesarias de acuerdo con la naturaleza de los productos, para asegurar su conservación y para evitar que puedan ser causa de contaminación. El Ministerio de Salud reglamentará la aplicación de este artículo. De las drogas y medicamentos de control especial. Artículo cuadringentesimo sexagésimo, los estupefacientes, psicofármacos sujetos a restricción, otras drogas o medicamentos que puedan producir dependencia a su acostumbramiento, y aquellas drogas o medicamentos que por sus efectos requieran condiciones especiales para su elaboración, manejo, venta y empleo, se sujetarán a las disposiciones del presente título y sus reglamentaciones. Parágrafo, las drogas y medicamentos de control especial de que trata este artículo, quedan bajo el control y vigilancia del Gobierno y estarán sujetas a las reglamentaciones establecidas en las convenciones internacionales que celebra el Gobierno. Artículo cuadringentesimo sexagésimo primero, para efectos de esta ley se consideran como psicofármacos, sujetos a restricción, las sustancias que determina el Ministerio de Salud, sus precursores y cualquier otra sustancia de naturaleza análoga. Artículo cuadringentesimo sexagésimo segundo, el Ministerio de Salud elaborará, revisará y actualizará la lista de drogas y medicamentos de control especial. Para la elaboración de la lista de drogas de control especial, el Ministerio de Salud tendrá en cuenta los riesgos que estas sustancias presenten para la salud. Artículo cuadringentesimo sexagésimo tercero, queda sujeto a control gubernamental. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, extracción, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, empleo, comercio, almacenamiento y transporte de cualquier forma de estupefacientes, drogas, y medicamentos o sus preparaciones, sometidos a control especial. Artículo cuadringentesimo sexagésimo cuarto, únicamente el Gobierno Nacional podrá exportar productos estupefacientes, de acuerdo con los tratados y convenciones internacionales y las reglamentaciones que se dicten al respecto. Artículo cuadringentesimo sexagésimo quinto, el Gobierno Nacional podrá autorizar la instalación y funcionamiento de laboratorios destinados a la extracción o fabricación de estupefacientes, de acuerdo a las normas de esta ley y las reglamentaciones que se dicten al respecto. Estos laboratorios estarán en la obligación de vender su producción al Gobierno Nacional. En todo caso, la producción de estos laboratorios debe ajustarse a la programación que elabore el Gobierno Nacional. Artículo cuadringentesimo sexagésimo sexto, los laboratorios farmacéuticos que reúnan los requisitos legales podrán preparar productos farmacéuticos a base de estupefacientes, de acuerdo con las disposiciones que para estos casos dicte el Ministerio de Salud. Artículo cuadringentesimo sexagésimo séptimo, el Ministerio de Salud podrá vender a los laboratorios farmacéuticos las materias primas que necesiten para la preparación de sus productos, de acuerdo con la programación que aprobará previamente el Ministerio. Artículo cuadringentesimo sexagésimo octavo, los laboratorios farmacéuticos legalmente autorizados podrán comprar solamente las cantidades destinadas a la elaboración de sus preparados y en ningún caso podrán revender los estupefacientes puros. Artículo cuadringentesimo sexagésimo noveno, el Ministerio de Salud podrá eximir de la obligación de que trata el artículo anterior para aquellos productos que estime conveniente, en cuyo caso deberá reglamentar el control de la venta de los mismos. Artículo cuadringentesimo septuagésimo, el Ministerio de Salud en ningún caso podrá suministrar estupefacientes a los establecimientos que en la fecha de la solicitud correspondiente, tengan una existencia superior a la que necesiten para su consumo normal durante tres meses. Artículo cuadringentesimo septuagésimo primero, los laboratorios que elaboren estupefacientes o sus preparaciones, llevarán una contabilidad detallada en la que consignarán las materias primas recibidas, los productos obtenidos y las salidas de éstos. Deberán, además, remitir mensualmente al Ministerio de Salud una relación juramentada del movimiento que comprenda las entradas, los productos elaborados, las mermas naturales por manipulaciones, muestras para análisis y las pérdidas justificadas, las salidas y las existencias. Artículo cuadringentesimo septuagésimo segundo, todos los establecimientos que utilicen, expenda o suministren al público, con fines médicos, productos estupefacientes o sus preparaciones, están obligados a llevar un libro oficial de registro de productos estupefacientes, conforme al modelo aprobado por el Ministerio de Salud. Quedan incluidas en esta obligación las instituciones de salud oficiales y particulares, cualquiera que sea su naturaleza. Artículo cuadringentesimo septuagésimo tercero, la venta o suministro de productos que contengan estupefacientes, los psicofármacos sometidos a restricción y los productos similares, sólo podrá hacerse mediante prescripción facultativa, conforme a la reglamentación establecida por el Ministerio de Salud para tal efecto. Artículo cuadringentesimo septuagésimo cuarto, las prescripciones que contengan estupefacientes en cantidades superiores a las dosis terapéuticas, no podrán despacharse sino con la presentación de una autorización expedida por el Ministerio de Salud o su entidad delegada. Artículo cuadringentesimo septuagésimo quinto, en ningún caso podrán suministrarse al público estupefacientes puros. Solamente se podrán despachar productos farmacéuticos que los contengan. Artículo cuadringentesimo septuagésimo sexto, el Ministerio de Salud reglamentará la elaboración, manejo y venta para drogas y medicamentos que por sus efectos requieran restricciones especiales. Artículo cuadringentesimo septuagésimo séptimo, los productos que contengan estupefacientes, los psicofármacos sometidos a restricción, los productos mencionados en el artículo anterior y los demás productos que por su toxicidad o actividad y condiciones de empleo lo requieran, serán guardados bajo adecuadas medidas de seguridad.